En la Municipalidad de Jutiapa se llevó a cabo una presentación de galerías de pinturas, estas creadas por el pintor jutiapaneco, el señor Valero Valenzuela. Queremos transmitir a la universidad y a la juventud que apaneja el deseo por pasar que ingresen a ese campo tan grande que es las armas plásticas y poder expresar, poder recibir, poder mostrar lo que se siente tanto en lo que corresponde a las situaciones sociales, políticas y culturales de cada grupo social. El objetivo de presentar las pinturas, que es el resultado de muchos años, es para que los jóvenes, los pueblos japanecos, puedan despertar el interés para que ellos practiquen también el arte. Por lo tanto, el objetivo también, decía, es el amor a Guatemala. Ojalá que podamos incubar a través de las artes plásticas, las artes visuales, el amor a nuestro pueblo y a Guatemala. Para que demos, cada uno, cada artista en su campo, cada profesional en su área, debe entrar al servicio de la sociedad. Cuando hagamos esto, todos los jutiapanecos, vamos a cumplir un pueblo y un país que esperamos y que añoramos, pueda un día, como dijo el poeta José Joaquín Palma, cuando escribió la letra del Dino Nacional de Guatemala, que dijo, tocaná que renuncie a su pueblo, más que el cóndor y el águila real, y en su sala levante hasta el cielo, Guatemala. Lo que quería decir al poeta, es de que espero yo, que un día nuestro país se encumbre y se eleve, y sea desarrollado y culturalmente adjudicado. Estamos preguntando, 35 cuadros grandes pintados son de madera, con diferentes técnicas, y también una cantidad similar, con los cuadros pequeños pintados, con pintas y con diferentes técnicas.